Abrazado a tu tierra un cuerpo en flor Todo un pasado triste dice adiós Me das tiempo entre tus brazos para vivir Busco bajo esta tierra un rincón Que descifre tus caricias corazón Pero me das tiempo entre tus brazos para vivir Vamos a conquistar el mundo sin que pares de reír Salva mi piel en un segundo Sin que pares de reír Dicen que lo bueno se acaba con un tonar más que empezar Pero yo sigo aquí empeñándome a llevar a comentar Y a todo el mundo menos a ti Lo siento, pero estoy haciendo mío estos tatuajes sin querer Y tanto besarlos, un viaje a África La serendipia de no habernos cruzado antes Y no en el momento preciso El hope La esperanza que siempre eres tú Todo lo que no tiene que ver conmigo Son las partes que más me gustan de ti Desde que cabecilla tienes Llevo agarrando los pedacitos que estoy conociendo de ti Y aunque a veces se me olvide alguno Siempre estás tú para recordármelo Menos mal que no te importa demasiado mi mala memoria Que no te despiertas las gultas Que le doy a la cabeza de la cama Y que me está costando la vida hacer un libro sobre ti Y no decirte que te quiero en ninguna parte Y que lo hago Mentiría si dijera que a veces no tengo miedo Tengo miedo de que quieras al pasado más que al presente Y no saber adaptarnos a los días de cada uno Y que ojalá Que prefiera lo que estás viviendo Y no lo que tienes en la cabeza Pero mi miedo solo es mi miedo y no real Y no eres tú Tú La guerrera que hace que cada día piense joder Cómo merece la pena La que quiero que me susurre al oído todos sus secretos La que no quiero dejar de sentir cerca Este donde esté Qué costilla tan genial eres Qué manera tienes siempre ese día adelante Pase lo que pase Y qué orgullo es usted de ti Esto de verte y sentir que realmente te admiro Que ojalá tuviera tanto valor como tú Que no quiero dejar de aprender a tu lado Vivir sin miedo, ¿no? Aprovechar cada día Que sea el momento Y que nos lleve felices hasta el siguiente Y que venga lo que venga Que ya te lo dije Que aunque yo sea muy de huir Lo voy a quedar Y me suplicas al oído Ser canción Y me das tiempo Entre tus brazos Vamos a conquistar el mundo Sin que pares de reír Salva mi piel Salva mi piel En un segundo Sin que pares 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 ¿Reír?